¿No es loquito? 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 Ya, avanza papi Voltea por acá Por acá voltea, por acá ¿Qué hago? Escuchame, pero A, B, C y E, B Cántate No, pues, bien Yo, yo, yo A, I, H, M, N, N, O, P U, R, S, T, U, P W, X, Y, N, Z Muy bien Papi, ¿no es la aldeja? ¿Dónde? Ahí Pansil Donnie ¿Qué?